A ti, Virgencia Mi Guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te diga sonriente Yo quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama Que nunca está triste Y que de nombrarte El alma se inflama Tu nombre es arrullo El mundo lo sabe Eres nuestro orgullo Y México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo Millares de estrellas Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo Nos cubre tu manto Virgencita chula Es un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste Porque era tu anhelo Tener un santuario Cerquita del cielo Mi Virgen ranchera Mi Virgen morena Eres nuestra reina México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina De los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo Millares de estrellas Que viva la reina Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.